Padre de misericordia, en esta cinta costera, junto a tantos jóvenes venidos de todo el mundo, hemos acompañado a tu Hijo en el camino de la cruz. Ese camino que quiso recorrer para nosotros, para mostrarnos cuánto nos amas y cuán comprometido estás con nuestras vidas. El camino de Jesús hacia el Calvario es un camino de sufrimiento y soledad que continúa en nuestros días. Él camina, padece en tantos rostros que sufren la indiferencia satisfecha y anestesiante de nuestra sociedad, sociedad que consume y que se consume, que ignora y se ignora en el dolor de sus hermanos. También nosotros, tus amigos, Señor, nos dejamos llevar por la apatía, la inmovilidad. No son pocas las veces que el conformismo nos ha ganado y paralizado. Ha sido difícil reconocerte en el hermano sufriente. Hemos desviado la mirada para no ver, nos hemos refugiado en el ruido para no oír, nos tapamos la boca para no gritar. Siempre la misma tentación. Es más fácil y pagador ser amigos en las victorias y en la gloria, en el éxito y en el aplauso. Es más fácil estar cerca del que es considerado popular y ganador. Qué fácil es caer en la cultura del bullying, del acoso, de la intimidación, del encarnizamiento con el débil. Para ti no es así, Señor. En la cruz te identificaste con todo sufrimiento, con todo aquel que se siente olvidado. Para ti no es así, Señor, pues quisiste abrazar a todos aquellos que muchas veces consideramos no dignos de un abrazo, de una caricia, de una bendición. O pero aún ni nos damos cuenta de que lo necesitan, los ignoramos. Para ti no es así, Señor. Señor, en la cruz te unes al vía crucis de cada joven, de cada situación, para transformarla en camino de resurrección. Padre, hoy el vía crucis de tu hijo se prolonga. Se prolonga en el grito sofocado de los niños a quienes se les impide nacer y de tantos otros a los que se les niega el derecho a tener infancia, familia, en los niños que no pueden jugar, cantar, soñar. Se prolongan las mujeres maltratadas, explotadas, abandonadas, despojadas y ninguneadas en su dignidad. Y en los ojos tristes de los jóvenes que ven arrebatadas sus esperanzas de futuro por falta de educación y trabajo digno. Se prolonga en la angustia de rostros jóvenes, amigos nuestros, que caen en las redes de gente sin escrúpulos. Entre ellas también se encuentran personas que dicen servirte, Señor. Redes de explotación, de criminalidad y de abuso que se alimentan de sus vidas. El vía crucis de tu hijo se prolonga en tantos jóvenes y familias que absorbidos en una espiral de muerte a causa de la droga, el alcohol, la prostitución y la trata quedan privados no sólo de futuro, sino de presente. Y así como repartieron tus vestiduras, Señor, queda repartida y maltratada su dignidad. El vía crucis de tu hijo se prolonga en jóvenes con rostros fruncidos que perdieron la capacidad de soñar, de crear, inventar el mañana y se jubilan con el sin sabor de la resignación y el conformismo. Una de las drogas más consumidas en nuestro tiempo. Se prolonga en el dolor oculto e indignante de quienes, en vez de solidaridad por parte de una sociedad repleta de abundancia, encuentran rechazo, dolor y miseria. Y además, son señalados y tratados como los portadores y responsables de todo el mal social. La pasión de tu hijo se prolonga en la resignada soledad de los ancianos que dejamos abandonados y descartados. Se prolongan los pueblos originarios a quienes se despoja de sus tierras, sus raíces y su cultura, silenciando y apagando toda la sabiduría que tienen y nos pueden aportar. Padre, el vía crucis de tu hijo se prolonga en el grito de nuestra madre tierra que está herida en sus entrañas por la comentaminación de sus cielos, por la esterilidad de sus campos, por la suciedad de sus aguas y que se ve pisoteada por el desprecio y el consumo enloquecido que supera toda razón. Se prolonga en una sociedad que perdió la capacidad de llorar y conmoverse ante el dolor. Sí, Padre, Jesús sigue caminando, cargando y padeciendo en todos estos rostros mientras el mundo indiferente y en un confortable cinismo consume el drama de su propia frivolidad. Y nosotros, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante Jesús que sufre, camina y migra en el rostro de tantos amigos nuestros, de tantos desconocidos que hemos aprendido a invisibilizar? Y nosotros, Padre de Misericordia, consolamos y acompañamos al Señor desamparado y sufriente en los más pequeños y abandonados, lo ayudamos a cargar el peso de la cruz como el sireneo, siendo operadores de paz, creadores de alianzas, fermentos de fraternidad. ¿Nos animamos a permanecer al pie de la cruz como María? Contemplamos a María, la mujer fuerte. fuerte. De ella queremos aprender a estar al pie al lado de la cruz con su misma decisión y valentía, sin evasiones ni espejismos. Ella supo acompañar el dolor de su hijo, tu hijo, Padre, sostenerlo en la mirada, cobijarlo con el corazón, dolor que sufrió pero no la resignó, fue la mujer fuerte del sí que sostiene y acompaña, cobija y abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza. Nosotros también, Padre, queremos ser una iglesia que sostiene y acompaña, que sabe decir aquí estoy en la vida y en las cruces de tantos cristos que caminan a nuestro lado. De María aprendemos a decir sí al aguante recio y constante de tantas madres, padres, abuelos, que no dejan de sostener y acompañar a sus hijos y nietos cuando están en la mala. De ella aprendemos a decir sí en la testaruda paciencia y creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a comenzar en situaciones que parece que todo está perdido buscando buscando crear espacios, hogares, centros de atención que sean mano tendida en la dificultad. En María aprendemos la fortaleza para decir sí a quienes no se han callado y no se callan ante una cultura del maltrato y del abuso, del desprestigio y la agresión y trabajan para brindar oportunidades y condiciones de seguridad y protección. En María aprendemos a recibir y hospedar a todos aquellos que han sufrido el abandono, que han tenido que dejar o perder su tierra, sus raíces, su familia, su trabajo. Padre, como María queremos ser iglesia, la iglesia que propicie una cultura que sepa acoger, proteger, promover e integrar, que no estigmatice y menos generalice en la más absurda e irresponsable condena de identificar a todo emigrante como portador del mal social. de ella queremos aprender a estar de pie al lado de la cruz, pero no con un corazón blindado y cerrado, sino con un corazón que sepa acompañar, que conozca de ternura y devoción, que entienda de piedad al tratar con reverencia, delicadeza y comprensión. Queremos ser una iglesia de la memoria que respete y valorice a los ancianos y reivindique el lugar que tienen como custodios de nuestras raíces. Padre, como María queremos aprender a estar. Enseñanos, Señor, a estar al pie de la cruz, al pie de las cruces. Despierta esta noche nuestros ojos, nuestro corazón. rescátanos de la parálisis y de la confusión, del miedo y de la desesperación. Padre, enséñanos a decir aquí estoy junto a tu hijo, junto a María y junto a tantos discípulos amados que quieren hospedar tu reino en el corazón. Amén. 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 Señor, esté con ustedes. bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. y después de haber vivido la pasión del Señor junto a María al pie de la cruz nos vamos con el corazón silencioso y en paz alegre y con muchas ganas de seguir a Jesús. que Jesús los acompañe y que la Virgen los cuide. Adiós.